Cuando apareció Morrison en el backstage, Ray, Robbie y John supieron que iban a tener serios problemas. Aunque Jim tenía una gran capacidad para la bebida digna de su sangre escocesa, esta vez sí que estaba como una cuba. Y lo peor de todo, sin voz. Alguien de las primeras filas destapó una botella de champán y Morrison se duchó con su contenido. Pero el momento que lo cambió todo, el principio del fin, llegó cuando Jim, molesto por la pegajosa sensación provocada por el champán, se quitó la camisa y la lanzó a los asistentes, que se pelearon por ella. También pidió a la audiencia un poco de piel, que se desnudaran. Y lo hicieron. Decenas de adolescentes y jóvenes se desnudaron parcialmente y comenzaron a bailar de forma voluptuosa al ritmo de unos tors, desvirtuados por la indecente borrachera de Jim, el burlesco y alcoholizado maestro de ceremonias. Pletóricos, estimulados por la bebida y la marihuana hasta la alucinación, restregaban felices sus jóvenes, sudorosos y delgados cuerpos. Sexuales y apretados contoneos, decenas de maneras de restregarse, cuerpos desnudos bañados en vino y cerveza, pezones duros, penes erectos. La bacanal estaba servida. Jim empezó a jugar con la hebilla de sus negros pantalones. Pretendía provocar como los actores del living, pero sin mostrar sus genitales, solo rozando el delito. Por orden de las autoridades, los organizadores del concierto encendieron las luces del recinto. Lo que se encontraron fue a jóvenes, algunos adolescentes, todavía desnudos. Muchos de ellos estaban completamente empapados y borrachos. Nadie lloraba, nadie gritaba ya. Los rostros de muchos de ellos eran de felicidad, de haber sido testigos y partícipes de una locura de la que se hablaría en el futuro. En el suelo había centenares de botellas y sostenes y bragas pisoteadas. También algún calzoncillo. En el camerino, Jim se desplomó en el suelo bajo un gran perchero. Mientras cuatro jóvenes policías reían y recordaban lo bien que se lo habían pasado, la banda ignoró a Morrison con indisimulable desprecio. Sidons, abatido, dijo, de estas sí que no vamos a salir bien parados. Soy Ana Vallabriga y esto es Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Un podcast donde los días 15 de cada mes hablaremos sobre libros de true crime y novelas policíacas. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tienes más información en alreveseditorial.com Pues soy Iván Reguera, escritor, crítico de cine, periodista, a veces guionista y soy autor del estado de Florida contra James Douglas Morrison. Bienvenido Iván. Hola, ¿qué tal? Muy bien hallado. En el episodio de hoy nos trasladamos al final de la de los 60 en Estados Unidos para hablar de Jim Morrison. Pero ¿cómo era esa sociedad estadounidense? Pues esa sociedad estadounidense era una sociedad mucho más reaccionaria y ya es decir que la actual, aunque la actual está volviendo a esos oscuros años, pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos estaba inmerso en la guerra fría, en la guerra de Vietnam, acababa de salir de Corea, tenía todavía muchísimos problemas con el tema racial, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, abusos policiales, torturas, pero por otra parte y en paralelo estaba sucediendo una impresionante revolución cultural en la música, en la literatura y en el cine. Creo que es, seguramente se me podrá discutir, pero yo creo que es la era dorada del cine americano y de la música, por lo menos la música rock o la música pop americana. La literatura ya no, eso ya es más cuestionable, pero quizás mejorar la literatura americana sea de los 20 y 30, pero es que fue una revolución cultural alucinante. Y bueno, dentro de esta revolución cultural, pues aparece la figura de Jim Morrison, que contribuyó muchísimo, ¿no? Y además lo escuchas muy bien. Muchísimo, durante muy poco tiempo, pero contribuyó muchísimo a, no solamente al mercado musical, bueno, una palabra que lo odiaba, el mercado, ¿no? Pero al, digamos, al movimiento cultural y musical que se estaba cociendo en Estados Unidos, pero también para la juventud de esa época, ¿no? Para la liberación un poco de una generación sub la suya que venía de los estándares de Frank Sinatra, Bing Crosby, incluso Elvis Presley, ya era un poco antiguo para esa gente, ¿no? Entonces era como, de repente aparecen los dos, de repente aparecen los Beatles, los Rolling, los Birds, bueno, aquí te voy a dar, podríamos sacar una lista aquí impresionante de lo que se gestó en esa época. Dentro del libro, explicas un poco cuál era la biografía de Jim Morrison y de dónde venía, que venía a hablar de esa América, bueno, de Estados Unidos tan reaccionario y él venía de, vamos, de lo más reaccionario de entre lo reaccionario. Sí, de lo militar. De hecho, venía del estamento militar, o sea, lo que no, es una cosa que no aparece en la película de Oliver, en la muy cuestionable película de Oliver Stone, por otra parte, no aparece ni siquiera un atisbo de quién era el padre de Jim Morrison, ¿no? Cosa que me parece absolutamente alucinante, que en un guión de cine sobre Jim Morrison no se hable de que el padre de Jim Morrison era uno de los mayores militares de alta graduación de los Estados Unidos. O sea, almirante de portaaviones, que estuvo implicado incluso, o sea, que vivió de joven hasta el ataque a Pearl Harbor, que estuvo en Corea, que estuvo en Vietnam, que era un altísimo mando y que era un hombre ultra católico, ultra religioso y tremendamente duro. Y al que Jim Morrison directamente dejó de hablar. O sea, dejó de comunicarse con su padre en cuanto salió de casa y se apuntó a la yucla, que era la escuela de cine de Los Ángeles. Y hablas también de la madre. A mí el papel de la madre me parece fascinante también. Sí, no hablo mucho, pero también es fascinante, porque es la típica ama de casa perfecta, ¿no? Como las Stedford Wives de la película o del libro, ¿no? Y sí, era una mujer también muy distante, tuvo dos padres muy distantes, Jim Morrison, muy distantes. Y eso es lo que crea a Jim Morrison, lo que genera esa rabia que tenía interior y que luego lo llevó a la destrucción, por otra parte. El libro que has escrito, aparte de tener toda… nos hablas ampliamente de la biografía de Jim Morrison, de sus inicios, de su paso por la universidad, que también es muy interesante. Sí, es muy interesante, sí. Porque además es que él no está relacionado con la música, él quiso ser siempre… él quería ser cineasta, quería ser director de cine, guionista, incluso actor, y de hecho hizo sus pinuitos en el cine, como cuento en el libro. Pero no era la música, sino el cine lo que le interesaba. Ahí conoce a Ray Mansaret, que es el fundador de los dos junto a él, el teclista de la banda. Y ahí es cuando empiezan esa amistad que se ven después de la universidad, una vez licenciados. Se encuentran en Venice, Beach, y empiezan a pensar en que podrían pasar a un grupo las canciones que tiene… las letras que tiene escritas Jim Morrison, los poemas convertidos en letras en algunos casos también, y ahí nacen los doors, que es un milagro. O sea, yo en mi anterior libro llamaba El hombre que podía hacer milagros, que tiene que ver con los milagros y el arte, que es el caso del rodaje del padrino, que también está lleno de milagros, de extraños accidentes para acabar en una obra maestra. Pues este es el caso también de los milagros raros de la vida. Jim Morrison no quería ser cantante. De hecho, Jim Morrison deja de querer ser cantante siendo cantante famoso. Y eso es lo que le lleva al juicio en Miami. Él se autodestruye de autoestudio su personaje, hasta las narices del rey lagarto, de los pantalones de cuero y de las fans, y ahí lo asesina directamente. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia, ¿no? Entremos. El libro que has escrito trata sobre un juicio, el del estado de Florida, que lleva el título del libro, ¿no? Y este juicio y el incidente que lo provocó, como tú decías, marcó un antes y un después en la vida del grupo de doors y en la vida de Jim Morrison, ¿no? Exacto. Me gustaría empezar por qué es lo que, según la prensa sensacionalista de la época, pasó ese 1 de marzo de 1969 en un auditorio de Miami. Bueno, lo que pasa es que Jim Morrison, como te comentaba, está decidido a cambiar. Él está muy cansado del personaje, está muy cansado de las giras, de los aeropuertos, de los hoteles, de las esperas en los aeropuertos, de las fans, y acude, por recomendación de un amigo, a una obra, una representación del Living Theatre, que es un grupo teatral que estaba causando bastante furor y bastante conmoción en el mundillo teatral de Estados Unidos, ¿no? Era gente que hacía un espectáculo muy abierto, que incluso se desnudaba en el escenario, como los de Her en Broadway también, que causaba una gran conmoción también en las fuerzas, en las autoridades, en el FBI, y que lo que hacía era retar al público, retar a la audiencia para decir, libérate, sal de tu cáscara, lucha contra lo que está pasando, grita contra el gobierno, contra la guerra del Vietnam. Entonces, eso le flipa a Jim Morrison cuando lo ve en un teatro. Entonces, le dice, lo voy a hacer en Miami, lo voy a hacer en mi escenario. Lo que pasa es que, primero, va demasiado borracho, coge una cogorza de las olímpicas después de discutir con su pareja, con Pamela Curso, y además se equivoca de Estado, porque si hubiese hecho lo que hizo en Nueva York, por ejemplo, o en Los Ángeles, pues quizás no hubiese pasado absolutamente nada. Pero es que Miami era, formaba parte del cinturón bíblico, el cinturón de la Biblia de los Estados Unidos. Era un estado tremendamente reaccionario, muy de derechas, muy católico, y que Jim Morrison tocase como el flautista de Hamelin de esa forma a sus jóvenes no les gustó nada. Y entonces fueron directamente a por él. No lo detuvieron en el escenario. Jim Morrison tiene una actuación anterior en la que sí fue detenido en pleno escenario, como ya comento en el libro también, pero en este caso no, se le dejó marchar. De hecho, la policía estuvo en el camerino con la banda, muy bien, de buen rollito, pero cuando se va de Miami y se va a descansar de la parte de la gira que está haciendo, le comunican que hay un proceso en marcha contra él, por alcoholismo, escándalo público y otras historias que no pueden entender, la banda no se puede, no puede entender lo que está pasando, porque imagínate que, claro, no te han detenido en el escenario, nadie ha dicho absolutamente nada. No ha habido un policía que haya ido por ti, ni te ha dicho nada en el aeropuerto, ni siquiera los gestores del concierto, nadie había dicho nada. Y, de repente, alguien decide que Jim Morrison tiene que ser procesado. Ese alguien, casualmente, forma parte de la oficina del fiscal de Florida, casualmente. No es un chaval que está en el concierto, no es un policía, sino que es alguien que forma parte de, digamos, el establishment. Y eso pasa tranquilamente, hay encima un juez ultra reaccionario también, que tiene aspiraciones políticas y que ve un gran momento para rellenar páginas de prensa, para luchar contra esta degradación que representa Jim Morrison contra la juventud norteamericana de la época. Y ahí empieza todo, ahí empieza el calvario, que es realmente un calvario. ¿Qué es lo que contó la prensa? Porque luego lo que cuentas tú en el libro es un poquito diferente, ¿no? Pero la prensa, ¿qué es lo que contó? Bueno, la prensa difamó bastante, exageró todo lo que sucedió y realmente, como comentó en el libro y se comenta hasta yo creo que en la contraportada, es un ataque a diferentes bandas, ¿no? O sea, el ataque contra Morrison, el acoso contra Morrison es judicial, es policial, es político y es mediático. O sea, las cuatro patas de esa mesa son fundamentales para cargarse a esa persona o a cualquier persona. Porque por eso yo creo que el libro es muy actual. Porque es un libro que explica también cómo se puede, ahora que se habla tanto de la cancelación, por ejemplo, cómo se puede cancelar a un artista, siempre hay que pensar quién financia un medio, quién financia un periódico, quién financia una televisión y una radio. Pues como se decía en todos los hombres del presidente, siga la pista del dinero. Pues si alguien financia un periódico y ese alguien es el poder, pues sabrás por qué se hacen ciertas cazas de brujas a ciertas personas. Fue el caso del Miami Herald, fue el caso de otros periódicos conservadores, también radios, televisiones, pero sobre todo radios y periódicos los que fueron contra Jim Morrison porque representaba un peligro. Y ahí se metió también, en paralelo, el FBI de Hoover y el mismísimo Richard Nixon. Es algo que tampoco sabe la gente, o se sabe poco. El propio presidente de Estados Unidos, conocido por ser uno de los mayores golfos de la historia de ese país, uno de los seres más inmorales que ha conocido la Casa Blanca, y mira que ha conocido unos cuantos la Casa Blanca, pues fue contra Morrison diciendo que era un peligro contra la sanísima juventud norteamericana, que ya es que es para repartirse de risa. Y de hecho en el libro pongo una carta literal de Jim Morrison a un acto, un famoso acto que se hizo en Miami de la juventud. Y el propio presidente escribió una carta en apoyo de los chavales, de los jóvenes ultracatólicos también, que hicieron un gran acto multitudinario contra los Doors y Jim Morrison, y lo que representaba. Sí, fue ese rally por la decencia, en el que también participó un cómico que tú comentas, yo no lo conocía, fíjate. Jackie Gleason, que yo creo que la gente le conoce, es muy conocido, fue muy conocido en Estados Unidos, pero Jackie Gleason es conocido porque es el gordo de Minnesota en la película El Buscavidas. El Buscavidas es la película de Villares con Paul Newman, que luego se hizo un remake que se llamó El color del dinero, con Martin Scorsese y con Paul Newman haciendo, digamos, el veterano, y con Tom Cruise. Y era muy conocido, y lo gracioso también es que era un personaje absolutamente inmoral, absolutamente alcohólico, absolutamente desfasado en la vida real, pero que tenía esa doble vida, la vida, digamos, oficial, puritana, conservadora y la vida real. Pero bueno, es que el medio show business de Estados Unidos era así. O sea, si nos ponemos a poner nombres de cómo era gente como Frank Sinatra, por ejemplo, o Bing Crosby, aunque Frank Sinatra sí que está en la otra vertiente, porque Frank Sinatra, que hablo de él en el libro, estaba perseguido por el FBI. Y me interesó hablar un poquito también de los que estaban perseguidos por el FBI, porque Jim Morrison no era el único que estaba perseguido. Los archivos del FBI están llenos de información sobre Aretha Franklin, sobre Frank Sinatra, sobre Jimi Hendrix, sobre toda la gente que estaba más o menos cuestionando el establishment, tenían sus archivos y tenían sus seguimientos. Terrible. ¿Y en qué consistió esa performance que hizo Jim Morrison? En el libro lo describes muy bien y me hizo, bueno, me ha hecho gracia leerlo, ¿no? De animar a los jóvenes a quitarse la ropa, en fin. Sí, sí. Está todo, de hecho, hay una cosa que me cuentan algunos lectores que es que lo que divierte del libro es que puedes recurrir a lo que hay en internet. Es decir, el acto de Miami está en internet. No está en, digamos, en cine, en vídeo, pero el audio se puede escuchar. Y tú escuchas, yo me basé en lo que está en internet. No he tenido que ir a la biblioteca del Congreso para sacar ese audio. Está en internet y lo puede escuchar cualquiera. Y ahí, eso es lo que se escuchó en el juicio. O sea, esa grabación, esa casete, se escuchó en el juicio para que el jurado decidiese si Jim Morrison estaba capacitado para dar un concierto o no. Y evidentemente no estaba capacitado para dar un concierto. Jim Morrison estaba muy borracho. Pero la pregunta es, ¿y qué? ¿Qué problema hay con que un señor vaya borracho a un concierto? Pues bueno, tiene su libertad para hacerlo. Otra cosa es que no vuelvas a su concierto, pero bueno, no está prohibido. Pero realmente sí estaba prohibido. También lo digo en uno de los diálogos del juicio, por ejemplo, de las discusiones entre el jurado, es que hay un jurado que se dice, no, no, es que está prohibido. Es que es un delito ir borracho a dar un concierto o a cantar. Estaba en el ordenamiento americano de esa época. Entonces, por eso le cae lo que le cae. Pero bueno, el concierto fue un desastre. O sea, el de Miami fue un concierto desastroso. Pero bueno, hay gente joven que estaba ahí encantada, borracha, con muchos porros encima y dijo, pues qué maravilla. Jim Morrison me está diciendo que me libere. Y unos cuantos se liberaron, claro. Evidentemente. Sí, me hace gracia porque describí eso. Digamos que yo como fan de los dos no creo que hubiese disfrutado mucho de ese concierto. Honradamente. Yo creo que no. Creo que no. Sí, porque describes que cuando se fueron y tal, pues dejaron ahí un reguero de ropa interior pisoteada a la salida y había... Sí, eso fue una orgía, fue una orgía, una semiorgía, digamos. Y es lo que estaba buscando Jim Morrison y lo que consiguió. Y también los chavales lo estaban necesitando, seguramente también, ¿sabes? Que digo, bueno, pues dijeron, este es nuestro momento, no hay mucha policía por aquí, nos han dejado en un hangar que además estaba, no sé si estaba a no sé cuántos grados y pues nada, estábamos en un... era el momento perfecto para hacerlo, yo creo. Bueno, y pasado más de un año, el 10 de agosto de 1970, convoca a Jim Morrison, aunque el juicio realmente empieza el 12 de agosto del año 70, de 1970. Comienza el juicio y me hace gracia porque hablas de la especial relación o de la extraña relación, dices en el libro, que tenía Morrison y el fiscal Terrence McWilliams. Sí, 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 sí. A mucha gente le ha llamado la atención porque es un personaje alucinante, porque no es el típico fiscal que vemos en las películas, ¿no? El fiscal encorbatado, mayor, preparado para machacar a su presa, ¿no? No, no, no. En este caso era un gran fiscal, era un joven fiscal que no tenía nada que ver con los estándares conservadores de la fiscalía y de la judicatura de Florida en esa época, que viste ropas vistosas, camisas naranjas, trajes color pistacho y además conoce perfectamente la discografía y las letras de los dos, incluso le pasa notitas con canciones que se le va ocurriendo y se las pasa a Jim Morrison, que está junto a él en el juicio y Jim Morrison se muere de la risa porque no puede creer que alguien tan figura de la copla esté haciendo, esté en este juicio, ¿no? Y es un personajazo, la verdad, pero también muy despiadado, ¿eh? O sea, que sabía hacer su trabajo. Muy bien. Bueno, ¿y en qué se basó la acusación y en qué se basó la defensa? La defensa principalmente lleva al juicio al territorio de la libertad de expresión. De hecho, incide en que el jurado lea ciertas obras, cosa que me parece muy interesante poner en el libro esas obras literarias, que escandalizaron por su libertad de expresión a los Estados Unidos de la época, pues no sé, entre ellas Lolita de Nabokov o las novelas de Miller, de Henry Miller, incluso El Padrino, que me hizo mucha gracia que estuviese El Padrino porque es verdad que El Padrino tiene algunas descripciones genitales bastante fuertes que nunca vimos en la película. Y luego también está el terreno audiovisual, el terreno cinematográfico también con películas de subida sexual, de tono sexual, de diálogos un poco fuertes. Pero el juez decidió que no, que no era el caso, que el caso no iba sobre la libertad de expresión, cosa que hizo mucho daño a la defensa. Y luego el caso del fiscal pues era eso, escándalo público y exposición pública. Escándalo público, vamos. ¿Cómo discurrió el juicio entonces? ¿Cómo fue todo? Pues el juicio discurrió como se esperaba, que es que iba a ser culpado de escándalo público. Pero, bueno, no llegó a lo peor, que era el cancelamiento de Jim Morrison. No vamos a hacer un spoiler, pero bueno, tampoco pasa nada porque tampoco hay, no ha habido fotografías de Jim Morrison en la cárcel. Quiero decir, Jim Morrison no llegó a pisar un penal a una cárcel, pero sí se llegó a plantear en algún momento que pudiese llegar a incluso los cinco años de cárcel por lo que había hecho en Miami. Pero al final pagó una sustanciosa multa, una fianza de 50.000 dólares de la época, que son muchos dólares. Pero bueno, lo peor de todo es que eso le causó un fallo, digamos, a su psique, a la depresión que ya llevaba encaminando durante tiempo. Era una persona con un tremendo problema de alcoholismo, junto a la cocaína, junto a barbitúricos antidepresivos, y eso nos lleva a la bañera de París, con lo que es más o menos conocido el final, el extraño final y poco aclarado final de Jim Morrison, con el que se han hecho muchísimas teorías de la conspiración. Pero bueno, no dejan de ser un hombre muy joven, pero también muy roto y muy machacado. Y les pasó a muchos de la época, es decir, que tu cuerpo no daba para más. Como le pasó... Y entró en el club de los 27 famosos, ¿no? De Jimmy Hendrix, de Amy Whitehouse, de Kurt Cobain. Bueno, en el caso de Kurt Cobain es otra cosa, porque es un tío que se vuelve a la cabeza, o sea, que directamente es mucho más heavy lo de Kurt Cobain, ¿no? Pero esta gente que de repente su cuerpo dice, pues ya está, oye, es que no puedes más. Es que te has pasado. Y se pasó. Por todo lo que venía acumulado, seguramente. ¿Por qué le afectó tanto? Es verdad que les cancelaron muchísimos conciertos. El grupo tuvo una crisis muy importante a raíz de todo esto. Sí, el problema de la cancelación, que es por el tema que te comentaba antes, que es interesante y es muy actual, que no deja de ser actual, es que muchas bandas sufren la cancelación en ese sentido. Es decir, no es tanto que te dejen de comprar discos, sino que directamente alguien no te llame para hacer un concierto en tal pueblo, en tal ayuntamiento, en tal estado, y esto causó una sangría económica a los dos monumental, el escándalo de Miami. Y se cancelaron muchos conciertos. Pero bueno, Jim Morrison estaba acumulando también los problemas de pareja, estaba acumulando los problemas de alcohol, estaba acumulando que era un hombre autodestructivo. Y eso no hay quien lo pare. Es decir, hay gente que intentó ayudarle, que intentó decir, oye, tienes que parar, tienes que dejar de él la botella, tienes que dejar la droga, tienes que dejar estas amistades en concreto. Es verdad que estaba siempre acompañado de una pandilla de piratas que iban con él, digamos, de parásitos, parásitos que vivían de él prácticamente, y que lo llevaban hasta altas horas de la madrugada, al consumo de drogas de forma bestial. Y tampoco su novia Pamela le ayudaba demasiado. Entonces, claro, era una bomba. Eso fue una bomba y acabó como acabó. ¿Que tuvo mala suerte? Pues posiblemente también. O sea, el final de Morrison está ligado a una heroína de muy buen estado, o sea, de alta calidad que tenía su pareja, que la consumió, la esnifó seguramente de forma inconsciente y estúpida, pero esas estupideces se pagan con la muerte directamente. O sea, que también es como se creó el milagro Dors, la muerte de, digamos que la antítesis es la repentina muerte de Morrison de forma muy injusta y muy pronta. O sea, es una gran pena que se fuese tan pronto, porque podría haber sido un gran bluesman, un gran cantante, un gran escritor también posiblemente, que tenía aspiraciones de dramaturgo, de novelista, incluso estaba pensando en hacer un ensayo sobre el juicio de Miami. Era un personaje impresionante. Hablabas de Pamela y llama la atención que ella también muriera, ¿no?, a los 27 años, poco después de la muerte. Sí, es muy curioso, es muy escalofriante, ¿no?, lo de la fecha, ¿no?, o sea, la edad. 27 años, ella no, es verdad que todo el mundo comentó que no lo pudo superar, la muerte de Morrison. Ya tenía problemas con la heroína, pero eso ya, claro, imagínate, pues eso junto a que tu pareja a Jim Morrison desaparece, se va, pues ella se queda desamparada. Se queda, además, que lo comento en el libro, se queda, además, sin ingresos, porque, claro, una vez muerto Jim Morrison empieza la batalla legal por los dineros y los derechos de autor de Jim Morrison, que eran bastante sustanciosos. De hecho, la familia, los Morrison siguen viviendo de los derechos de autor de Jim Morrison. Entonces, en la batalla legal, de repente, pues se da cuenta de que no es, que de repente le han quitado de la ecuación, porque ella no estaba casada con Jim Morrison. Jim Morrison cometió la inmensa estupidez, dentro de muchas estupideces que cometió, de casarse con otra mujer, y, además, en una especie de boda celta, una estupidez supina, con Patricia Agnilli. Y ella también, la Patricia, también reclamaba los derechos de autor, el dinero, porque, además, bueno, fue un rollo legal tremendo y eso lo acabó matando. Y lo curioso, otra de las paradojas de este trágico final de Morrison es que, al final, las dos familias, tanto la de Pamela como la de Jim Morrison, llegaron a un acuerdo para repartirse los dineros de Jim Morrison, ya muerto, y, además, el estado de Florida pidió perdón por el juicio de Jim Morrison. O sea, es como... El final es de un amargo, es tan amargo, el final, es tan patético y tan humano, por otra parte, porque el ser humano siempre está ahí, buscando el... Como los buites, buscando el... Porque una familia que, fíjate, una familia que no se había, no se hablaba, que no se hablaba con Jim Morrison y que Jim Morrison había descartado toda comunicación con su familia, acaban en los tribunales buscando el dinero de Jim Morrison. Es un final muy... Creo que el libro tiene un final amargo, pero bueno, también humano. Quiero decir, a muchos les ha pasado, a muchos artistas les ha pasado eso. A muchos. En el caso de Jim Morrison no solo estaban sus padres, sino que tenía dos hermanos menores. Ah, sí, 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 sí. Los hermanos menores son fascinantes porque también... Porque Jim Morrison los admiraba, o sea, los quería, pero también los quitó de la ecuación. Hay teorías que dicen que Jim Morrison no quería involucrar a su familia por el daño que podía hacer a su familia. Es una cosa que me parece interesantísima y que también comento en el libro. Jim Morrison cuando tiene cierta edad y empiezan los dos a funcionar bien, decide que va a pasarse unas cuantas fronteras, que va a pasar unas cuantas líneas rojas, que va a provocar escándalo, que va a decir cosas escandalosas. Miami es un ejemplo, directamente lo de Miami es muy ejemplar, muy clave, pero él piensa que puede hacer daño a su familia. Entonces, la descarta de la ecuación de su vida, la quita de en medio. No tiene relación, si es verdad que los hermanos lo volvieron a ver en algún concierto y tal, pero no tiene relación. Y es muy interesante porque él protegía a sus hermanos de alguna manera. Y ellos admiraban a su hermano porque, claro, era un tipo con una inteligencia enorme y brillante, pero ellos dijeron, pues nada, si ha decidido esto, pues ha decidido esto. Es muy curioso todo ese corte con lo familiar, con los lazos familiares y que pega mucho con el personaje de Jim Morrison. Bueno, que escribe lo que escribe en la letra de Dien, lo del padre, la madre, o sea, la letra de, esa edípica letra de Dien sigue siendo hoy mismo muy heavy, o sea, muy valiente. O sea, Father, I want to kill you, Mother, I want to, tres puntos, hoy mismo, cuando ves Apocalypse Now, por ejemplo, y la vuelves a escuchar, dices, qué poderío tiene esta canción todavía y está escrita hace muchos, muchos, muchos años, muchas décadas. Es mucho, el talento de este hombre era impresionante. Hay una anécdota que cuentas en el libro y es el enlace que haces entre el anuncio de Buick que él no quería hacerlo porque se iba a incluir la música del Light My Fire, ¿no? Y entonces decía, no, no puedes deshacer, ya se hizo un poco a espaldas de él, ¿no? Ese contrato, no puedes deshacerlo y realmente... Y la verdad, no se podía deshacer, además, que es lo más alucinante de todo, ¿no? O sea, que tenían, habían conseguido un permiso de su abogado y habían firmado sin avisarle un anuncio para, un anuncio de, un anuncio gráfico, digamos, para vallas y para radio también de Come on Buick Light My Fire, ¿no? O sea, utilizar la letra de Light My Fire para vender un anuncio de coches. Entonces, a él le parece, primero, una traición tan enorme que en ese momento, y muchos biógrafos están de acuerdo con eso, la relación de los dos está tocada de muerte. porque Jim Morrison ve que ellos, los otros dos, no entienden lo que él quiere hacer. No tiene que ver, los dos y Jim Morrison no tienen para él nada que ver con el mercado, con los spots publicitarios, con la fama, con llenar estadios. De eso hablo en el libro que me parece muy interesante, además, para poner en perspectiva a Jim Morrison. Es decir, Jim Morrison no es Mick Jagger. Jim Morrison no es The Rolling Stones. Jim Morrison no es bono de los judos. No va por ahí. Su idea es otra. Su idea es, es más, él disfrutaba mucho más de los conciertos más cercanos, en los garitos más pequeños, con la gente más cerca, con los chavales más cerca a él. Incluso, ten en cuenta que los, se puede ver en internet también, los primeros, muchísimos conciertos de los dos eran con gente sentada. O sea, la audiencia se sentaba a escuchar a los dos como vas a escuchar un concierto de Vivaldi o vas a escuchar un recital de poesía sentada, sentada. Y Jim Morrison moviéndose por el escenario y tal. Entonces, este momento de Buick es muy importante porque se da cuenta de que los dos van por otro camino en el que él no está, que es la comercialización, que es la marca Dors, que es usar para la maldita publicidad una canción. Entonces, a él le parece una tradición tan grande que ahí sí que hay una grieta muy importante. Volviendo a Oliver Stone, que hemos comentado antes, Oliver Stone comete también la... de muchas falacias que hace en la película, habla de que Jim Morrison descubre esto viendo la televisión. Y es como, pero, ¿por qué hace esto? Tú cuando ves la película dices, pero ¿esto por qué? Si esto no fue así. Jim Morrison descubre que son anuncios publicitarios de vallas, o sea, son anuncios gráficos, no en la televisión. Entonces, él lo mezcla y todo, que es una grabación, luego coge el televisor y lo tira, o sea, es una cosa que dices, o sea, una cosa es la libertad creativa, una cosa son las licencias creativas y otra cosa ya es inventarte la historia no sé para qué además, porque no, porque quieres ver a Valkyrie tirando un televisor contra alguien, no sé, es que no, es que da para otro podcast, o sea, lo de la película de Oliver Stone es da para otro podcast directamente y para ponerlo a parir. Sí, sí, te encantó, la película te encantó. Sí que me gustó en su época, pero cuando descubres, cuando lees, te das cuenta de que hay mucha mentira en esa película, pero yo reconozco que fue uno de los que, y de hecho, yo creo que la película de Oliver Stone es la que me planta la semilla de los dos, o sea, que yo le debo a Oliver Stone plantar la semilla del interés por Jim Morrison, pero claro, cuando te pones a leer y a documentarte, dices, macho, pero, pero esto, que este monigote, ¿quién es? ¿Sabes? O sea, esto no es Jim Morrison, o se parece muy poquito, aunque Valkyrie lo hace bien, pero se parece poquito. ¿Por qué decidiste escribir este libro? ¿Qué es lo que te impulsó o llegó a ti algo de información? ¿Cuál fue el origen? A mí me encanta, me encanta escribir sobre cosas que me fascinan, o sea, sobre, o sobre una gran película, o sobre un personaje que me parece fascinante, eso para empezar, Jim Morrison es fascinante, pero claro, yo creo que escribir un libro, por lo menos los libros que a mí me gusta escribir, o sea, que la gente puede escribir lo que le dé la gana, evidentemente, lo bueno en la lectura es que se puede escribir de lo que uno quiera, pero, en el caso de, en mi caso, es en la lectura de libros sobre Jim Morrison, darte cuenta en un capítulo concreto de un libro en concreto de que están hablando de un juicio y tú no conoces ese juicio. Dices, pero ¿cómo es? ¿y esto cómo es posible? Y de repente, pues lo típico que lees una biografía o dos o tres y pasan por ese juicio pues una página, dos páginas y ya está. Y dices, pero ¿por qué no me cuenta usted más? Si esto me parece fascinante y esto no se conoce realmente. Entonces, a partir de ahí de decir, esto no se conoce, voy a investigar un poco y cuando vas investigando dices, aquí hay un libro. O sea, en cuanto ya tienes un material acumulado de decir, a ver, esto no se ha escrito, esto no se conoce, porque es que es verdad que no se conoce, ni siquiera hay documentales sobre el tema. No existe el documental sobre el libro que he hecho yo, por ejemplo. Dices, pero ¿por qué no existe esto? Si esto es fascinante. sobre todo porque además tiene esa ligazón de lo actual, ¿no? De la cancelación, cómo se cancela a un artista, cómo se carga alguien a una carrera de una persona por el mero hecho de haber hecho cierto espectáculo, cierto escándalo en un concierto, sin ninguna prueba, que yo lo digo en el libro. Además, yo disfruté, yo creo que lo que me gusta es, o sea, yo he disfrutado documentándome con el libro. Porque cuando me documentaba decían, no, me lo puedo creer. No. Y cuando pasabas páginas, pasabas documentos, pasabas artículos, y dices, no, me lo puedo creer que haya pasado esto y que no se sepa esto y que esta farsa de juicio no se conozca más que en cuatro páginas web, en algún artículo tal, pero muy poquito. Y dices, no me puedo creer que esta farsa, porque fue un juicio farsa, o sea, en el que se condenó a una persona por escándalo público sin pruebas, sin pruebas, sin pruebas, sin pruebas fotográficas, sin pruebas cinematográficas, solamente por ciertos testimonios de gente que dijo, pues sí, pues he visto que se, que expuso sus partes y tal, sin pruebas. Un juicio, un juicio vergonzoso, pero, y por eso cuando yo, cuando yo volví a ver la película de Oliver Stone, dije, pero ¿y esto por qué no lo cuentan? Aunque sea en, no sé, una secuencia de tres, cuatro minutos que explique cómo va el juicio, cómo es una farsa, no, no, pasa directamente a la grabación de un disco, me voy a París, no sé qué, estoy muy cansado y ya se muere. Dices, pero bueno, tío, pero cómo no te enfocas un poquito en esto que es importantísimo, pero bueno, cuestión de prioridades para un director o para, en mi caso, yo creo que lo vi muy claro y yo creo que da para, para un libro, además, con sustancia, porque puedes mezclar el tema judicial con el tema policial, pero también hablar de lo que era la época, hablar de los 60, de por qué los dos, de dónde vienen los dos, qué simbolizan, qué significan los dos y esa gente que estaba cambiando, que intentó cambiar la historia de los Estados Unidos, la mentalidad de los Estados Unidos, pero no lo consiguió porque, como digo en el libro, había unos poderes muy grandes detrás que no lo, no lo iban a consentir, o sea, lo iban a impedir, entre ellos Nixon, el FBI, la prensa y un montón de poderes que, que ahora no lo recordamos, pero eran muy poderosos, muy poderosos, muy fuertes. Recordad el estado de Florida contra James Douglas Morrison de Iván Reguera. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a vosotros. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete al podcast y si el capítulo te ha gustado, sería estupendo que nos regales unas estrellas o le des a me gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos. Gracias. 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 Gracias.